Domingo de nuevo y por fin este último programa. Ha llegado el fin del verano como todos sabéis y os tenemos que decir adiós, pero os vamos a decir adiós de una forma muy especial porque tenemos un programa cargado de cosas por delante. Hoy vamos a conocer una academia de chino que tenemos aquí en León. Si estáis pensando en aprender este idioma que como sabéis va a ser el futuro, os damos la solución hoy en el 8 Magazine Extra. Como siempre, Castillo Grupo con la seguridad vial e Ingenova y muchas otras cosas que nos vamos a desvelar ahora mismo porque vamos a hacer una pequeña pausa y a la vuelta os lo traemos todo. La Alianza es un símbolo único y para toda la vida. Crea un diseño exclusivo y personal y en el taller de joyería Arte Joya lo haremos realidad. Arte Joya, donde toman vida tus ideas. El descanso perfecto tiene nombre propio en Gijón. Oca Hotel, Palacio de la Llorea. Rodeado de unas impresionantes vistas naturales y un campo de golf de 50 hectáreas. Un 4 estrellas con todo lujo de detalles. Nuestro spa hará que tu viaje cobre vida propia. Relax y desconexión en tu mano. ¿Estás pensando en casarte? Que no te cuenten la historia de siempre. Mediaplanet Social Event. Fotografía y vídeo. Canal Redondo. Construcción y obra nueva. Rehabilitación de viviendas. Fachadas. Montajes de pladur. Tejados. Calidad al mejor precio. Trabajos garantizados. Visite nuestra página web canalredondo.com Canal Redondo. Edificación y rehabilitación. ¿Qué fastidios son persianas metálicas Salamanca? Claro, somos especialistas en la seguridad de nuestros clientes. Llevamos más de 80 años haciendo persianas de seguridad. Puertas de garaje, puertas extensibles, todo tipo de automatismos. Además, llevamos el mantenimiento de comunidades particulares y somos la única empresa en León con servicio de urgencias las 24 horas. Conoce todos nuestros productos en persianassalamanca.com o da a Me Gusta en nuestro Facebook. Bueno, salvo tú. Alto del Portillo, Valde la Fuente, León. Te vamos a contar un secreto. Existe un lugar en la carretera donde los caballeros modernos vienen a descansar con sus monturas. Es un lugar de fácil acceso, vigilado y seguro. Este lugar es vuestro castillo, caballeros grandes y pequeños, sea cual sea vuestro destino y vuestra aventura. Nuestro grupo de profesionales y los mejores equipamientos os esperan. Y para tu hogar, DivaGas, nuestro servicio de reparto a domicilio que te aportará todas las ventajas de ser nuestro cliente sin moverte de tu casa. Nuestro club de caballeros os cuidará y recompensará vuestra fidelidad. DivaGas. Nuestro club es tu hogar, including el favorito adulto. DivaGas. Mi guap. Mi guap. Nuestro club es tu hogar, Para que tu descanso sea siempre cómodo y seguro Nuestros castillos en Benavente, el Burgo Ranero y la Bañeza te darán la mejor acogida Castillo Grupo, ¿nos guardas el secreto? No busques más, tu estilo de ropa está en Cota León Acércate a nuestra tienda en el pasaje Cinemarí para descubrir las últimas tendencias en moda de mujer a un precio insuperable Todo por menos de 25 euros Pero si eres hombre, ropa Cota León también llegará para ti con su nueva apertura en Lope de Vega para hombre y mujer Cariño, la caldera no enciende Qué frío hace en esta casa No hay agua caliente Creo que me he resfriado ¿Tiene una urgencia? No pase por esta situación Confía en el Grupo Saicalen Estudio, instalación y mantenimiento de sus equipos de calefacción o fontanería Las 24 horas, los 365 días al año Además, financiamos la instalación hasta en 48 meses al 0% de interés Grupo Saicalen, en el paseo de Salamanca 17 o en saicalen.es Hay lugares que chizan y cautivan los sentidos En la Zíngara cuidamos todos los detalles para crear un espacio diferente Restaurante, terraza de verano, salones para bodas y banquetes Una cuidada oferta gastronómica en un entorno con encanto Y los fines de semana música en vivo a partir de la medianoche En Santa María del Páramo, la Zíngara El embrujo del auténtico La vida está llena de sonidos que no te puedes perder Si tienes problemas de audición, no esperes más Fonacústica es tu centro auditivo en León Adaptación de audífonos Estudios audiológicos Ayudas técnicas y un amplio número de servicios a su disposición Soluciones personalizadas y personal altamente cualificado Para encontrar siempre la mejor respuesta a tus necesidades Más información en www.fonacústica.com Y también en nuestra página de Facebook Lechelar patrocina 8 Magazine León Extra Ya de vuelta con este último programa del 8 Magazine Especial Verano Y es que hoy nos toca deciros adiós con muchísima pena Pero bueno, seguimos en invierno así que no hay problema Porque os vamos a seguir trayendo toda la actualidad Los fines de semana en la 8 León Vamos a irnos hasta la calle Ancha Porque han inaugurado un hostel Se llama Covent Garden Y la verdad es que está muy bien Es una muy buena solución para cuando traigamos a lo mejor visitas en casa Y no nos entren En muy buena situación Calle Ancha con todos los monumentos Y sobre todo muy, muy, pero que muy bonito Vamos a verlo Detrás de esa puerta está el nuevo hostel Covent Garden de León Está situado en la calle Ancha Una de las más céntricas y concurridas de la ciudad de León ¿Qué os parece si entramos y vamos a verlo? Pues has tenido la oportunidad ya de darte una vuelta por el hostel Que es quizá lo que más te ha llamado la atención Bueno, ya llevo un tiempo dándome vueltas por el hostel Casi cuatro meses Porque ya hace cuatro meses que estábamos con la obra del hostel Lo iniciamos casi en abril Y bueno, pues estuvimos haciendo las reformas Y un poco acondicionándolos Se nos fue un poco el tiempo y las licencias, permisos Y bueno, hoy ya por fin conseguimos inaugurar Entonces, más bien te tengo que preguntar ¿Por qué surgió la idea de hacer aquí un hostel? Bueno, a ver, la idea es un poco por el tirón que ahora mismo está teniendo León En el plan turístico, ¿sabéis? O sea, yo creo que León ahora mismo está haciendo una oferta importante Tanto cultural, gastronómica, de ocio Se está notando mucho, pues también mucha gente que está viniendo Pues no solo de Madrid, de País Vasco Como siempre venían tradicionalmente Y ahora ya está viniendo mucha gente europea De mucha gente de muchos países Entonces, bueno, pues creemos que sería una buena idea Pues hacer un hostel en el sentido del concepto De trasladarlo al turista viajero como tal Pues habitaciones asequibles a todo precio Que puedan estar en el centro Y que puedan de alguna manera, pues cambiar un poco el concepto De lo que es un hotel tradicional, ¿no? Sino que un poco aquí lo que se busca, pues Es que la gente se relacione, que haya especies comunes Y que no sea, pues el típico hotel que la gente va Y habla con el recepcionista, hola y hasta luego, ¿no? Aquí lo que se busca es un poco la interrelación Como veis, pues tenemos dos salas de estar Tenemos una cocina amplia Y buscamos un poco, pues, ese tipo de filosofía De turista viajero Además, estáis en una localización envidiable Muchos quisieran poder, vamos, pasar aquí Aunque sea unos días Me imagino que también, pues, no sé Si para quienes hacen el Camino de Santiago Tanto como si vienen a pasar unos días Para todo el mundo, ¿lo tenéis pensado? Sí, a ver Nosotros, ya te digo, lo tenemos orientado Hacia el turista, pero al viajero O sea, no solamente al peregrino Sino, pues, al típico Que se hace un tour por Europa O que se hace un viaje por España Y que va buscando, pues, un poco este tipo de localizaciones Y como dices, pues, bueno Pues estamos aquí, calle ancha, esquina Con la rúa Y, bueno, pues, para hacer los guzmanes Botines O sea, es lo que busca un poco Lo que busca un poco O sea, que además de promover el turismo De monumentos y de edificios históricos También el gastronómico Y el barrio húmedo y todo esto Es que además en León Yo siempre lo digo, lo tenemos todo O sea, cultura, historia, gastronomía Una oferta de ocio impresionante Y luego, lo bueno de León Es que tiene precios muy asequibles A diferencia de otras ciudades Que suelen ser caras Pues aquí la gente lo nota Y sabe que son precios, pues, asequibles El aire de tapas El comer, cenar Y luego, pues, bueno También hacía falta una oferta de alojamiento Que sea asequible Bueno, ya un poco volviendo aquí A lo que es el hostel Aprovecho y te pregunto ¿Cuánta gente cabe aquí? Bueno, ahora mismo son alrededor de 26 plazas Estamos un poco todavía en ello Pero sí que buscamos habitaciones Que no estén masificadas Que sean como mucho cuatro plazas Bueno, tenemos una de seis Pero el resto son todas de cuatro plazas Y, lo que le digo, espacios amplios Y que no esté masificado Esto no es el típico concepto de albergue En el que, bueno, pues la gente Pues a lo mejor hay en una habitación Ocho personas, diez, o las que sean Aquí no Aquí buscamos que la gente un poco Calidad, comodidad Y sobre todo, pues todo eso Y a mí en especial Lo que me ha llamado la atención Es que, por ejemplo, los baños Son enormes Pero dentro de que buscáis Que haya relación Entre los que se quedan aquí A pasar unos días También tienen su intimidad Sí, a ver, sí, sí que es verdad Que muchas veces los baños Es cierto que son baños compartidos Pero sí que buscamos que también Pues no estén tampoco masificados Buscamos que haya un número de plazas En el que, bueno, no todo el mundo Se levanta a la vez por la mañana Pero que no sea un agobio Como en otros sitios Que la gente pues está haciendo cola Para ir al baño y eso Sí que se busca que se hagan baños amplios Y confortables Y que, bueno, pues la gente De alguna manera esté cómoda He tenido ya la oportunidad De dar una vuelta por aquí Por el hostel ¿Y qué es lo que más te ha llamado la atención? Pues lo más, bueno, todo Pero en general la cocina Me encanta ¿Por qué? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención? ¿Qué no te esperabas de una cocina así? Pues es que no me esperaba una cosa tan grande Porque oye, las cocinas normalmente Pues ya sabes cómo son De 8 o 10 metros ¿Y si tú tuvieras que venir aquí A pasar unos días así como de viajera ¿Elegirías un sitio como este? Sí, porque no Yo creo que sí, ¿no? ¿Y si tuvieras que invitar a alguien A venir aquí a León Quizá qué sería lo más destacable De una ubicación como la que tiene? Hombre, pues fíjate Que sales a la ventana Y ves la catedral Ya me dirás botines y el resto Es que no hay nada mejor Claro, claro Si vinieras de viajero ¿Te animarías a venir? Bueno, pues sí ¿Por qué no? Claro, una noche o dos O eso Y para O si vas en grupos o tal Bueno, con gente conocida y eso Pues bien Que me imagino que está pensado para esas cosas Pues muy bien, muchas gracias Creo que tenga mucha suerte Porque los chicos se lo merecen ¿Solo en trabajo? Sí, sí ¿Has tenido la oportunidad ya de darte una vuelta por aquí Ver el nuevo hostel? Sí, claro Hace un ratito hemos visto todo el establecimiento Y bien, muy bonito ¿Y qué es quizá lo que más te ha sorprendido? ¿Qué no te esperabas en contra? No, me lo esperaba porque como he estado siguiendo un poquitín el proceso Que han hecho día a día Me ha encantado el verlo ya matizado todo y bien niqueladito Y ahora está guapo Y además es un enclave perfecto Aquí en León es un trocito de campo en el centro de la ciudad Una vista es maravillosa Entonces no me ha sorprendido nada pero me encanta Creo que es precioso ¿Y qué sería lo que destacarías entonces? Pues eso, un sitio como amable, con tranquilidad Que transmite eso Cercanía y a gusto Que es lo que se trata de estar en estos sitios, estar a gustito Si ya tuvieras que convencer a alguien que quiera apuntarse Que esté dudando en venir No, no hay duda ninguna porque está en el centro de la ciudad Tiene todo a su alcance Tiene hosteles entrañable, característico y maravilloso Y las vistas estupendas Y la gente es maravillosa, la gente que lo lleva Además perfecto para que vengan grupos sobre todo Sobre todo grupos y gente sola Eso a elegir, da igual La cosa es que venga la gente que merece la pena Yo ya conocía el piso antes Cuando era vivienda Y lo han dejado, lo han puesto muy acogedor La verdad que 26 plazas aquí Cabe de sobra la gente No van a estar apretados Y bueno, yo creo que es una buena idea Y desde luego las vistas son inmejorables El sitio es precioso Está en pleno Camino de Santiago Entonces no sé, yo le auguro éxito A ver si al final es verdad Y dentro de todas las salitas que tiene Quizá cuál es la que más te ha llamado la atención Hombre, lógicamente pues lo que es la cocina El resto no dejan de ser habitaciones La cocina está muy bien amueblada Aparte de que el espacio es un espacio muy amplio Los techos son enormes Una cosa que no se ve en los pisos normales Lógicamente pues es un piso de hace 100 años Y tiene techos pues de 4 metros Y es lo más bonito de todo El resto pues está guapo Pero claro, aquello es especial Además para ser un hostel Las habitaciones dentro de que son compartidas Son bastante amplias Así como en la que estamos Sí, sí, sí Y además la decoración también está cuidada aquí En la habitación O sea que también está muy bien, claro Son todas muy bonitas Porque si te fijas un poco Unos dan a la calle la rúa Otros dan a la calle ancha Por donde quieres asomarte Pues tienen una vista espectacular Y las habitaciones yo me parece que son todas bonitas Son todas del mismo estilo No hay ninguna que haya diferencia De decir, bueno, pues esta Hombre puede ser alguna un poquito más grande Más pequeña y eso Pero vamos, que yo me parece que están Están todas bien Vamos, que cuanto antes empiece a venir gente Y que en lugar de vacías estén todas llenas Bueno, esperemos que sí Que venga gente, ¿me entiendes? Que es bueno para León Es bueno para todos Que haya mucha gente Y que venga, sí Ya saben si están pensando en venir a conocer la ciudad O si simplemente van a estar de paso Hospédense aquí en el nuevo Hostel Covet Garden de León Donde van a encontrar una situación inmejorable Y unas vistas como estas Como veis la solución perfecta para la gente Que está de paso en León O incluso cuando tenemos muchos invitados en casa Y no sabemos dónde meterlos Ahora vamos a hablar de un tema Del que todas las semanas os contamos Y es la seguridad vial Siempre de la mano de Castillo Grupo Vamos a ver Qué hay esta semana De qué vamos a preguntar a los leoneses Y sobre todo Si saben responder más Una semana más salimos a la calle De la mano de Castillo Grupo Para preguntar a nuestros vecinos leoneses Sobre los consejos a seguir en el volante En este verano ¿Es usted conductor? Sí, soy conductor, sí Yo le voy a preguntar por un mal hábito A la hora de conducir O un buen hábito Me tiene que decir usted lo que es Por ejemplo Conducir con el embrague pisado ¿Es un mal hábito o es un buen hábito? Mal Malo Mal hábito ¿Y por qué? ¿Sabe usted por qué? Sí, cómo no lo va a saber Porque con el embrague pisado Pues puede haber problemas Creo que es porque coge holgura No, eso es malo Si no quema el mazo el embrague Claro Eso es malo Yo le voy a pedir que me diga Si es un mal hábito o un buen hábito Arrancar el coche en frío No queda otra manera de arrancarlo ¿Qué tenemos que hacer? Revolucionarlo un poco, ¿no? Un poco, sí Un poquitito Un poquitito No, y no salir Nada más arrancar No salir ya con una marcha metida Vamos Eso es Dejarlo que en el relantín Que caliente un poquitín Que relantice Vale Y también le quería preguntar ¿Puede ser un mal hábito Por ejemplo El depósito de gasolina siempre en la reserva? Ah, ese es mal Mal hábito Malo Porque si tienes un problema Un atasco o cualquier cosa A ver cómo sale Por la suciedad que se queda en el depósito Y ocasiona problemas en el filtro Es mal hábito Es mal hábito Sí Tenemos que tenerlo un poquito lleno Sí, siempre porque coge mucha porquería al final O en invierno que necesite la calefacción Eso es Ese es otro problema Yo le recomiendo que entre en la página de Castillo Grupo En el blog y allí verá toda la información Vale Muchísimas gracias y buenas tardes Hasta luego Y estos son algunos de los consejos Que nuestros vecinos leoneses nos ofrecen Para poder viajar más cómodo y más seguro al volante Como veis casi siempre aprueban el examen Y es que Castillo Grupo pone un examen muy difícil Pero los leoneses tenemos muy claras las normas de seguridad vial O de cuidado de nuestros vehículos Ahora vamos a hacer una pequeña pausa Pero no os despeguéis del televisor Porque a la vuelta tenemos varias cosas que contaros No os vamos a ir a más que bio Para que conozcáis una alimentación sana y saludable Pero también una academia de chino Ese idioma que todos tenemos que aprender No te quedes fuera Únete a 8 Magazine Extra en Twitter y Facebook Sé el primero en enterarte de todas las novedades Y comenta y opina a través de nuestro hashtag Además puedes volver a ver y compartir los programas A través del canal de Youtube de FilTV Donde encontrarás todos nuestros programas Únete a la comunidad extra Ya de vuelta de esta pequeña pausa de publicidad Vamos a hablar como siempre Cada semana de nuestras redes sociales Podéis interactuar con nosotros Ahora mismo podéis ponernos todo lo que pensáis Si os gusta Si no, que estamos diciendo Todo lo que queráis Pero además el canal de Youtube Que tenemos en la 8 León Es magnífico para que podáis volver a veros Porque quizás os lo habéis perdido O os apetece volver a ver Algo que os ha gustado mucho Así que ya sabéis Si queréis ver por ejemplo Ingenova Que vamos a ir ahora mismo con él Con Iván Si queréis volver a verlo de nuevo Podéis Ahí en el canal de la 8 León de Youtube Vamos a ver a Iván de Ingenova Porque hoy nos va a presentar Una obra que ha hecho en un japonés Que se llama El Koi Bueno, muchos loneses Yo creo que ya hemos cenado allí Y su comida está muy rica Pero sobre todo Nos tenemos que fijar en la decoración Que Iván Ingenova les ha proporcionado Ingenova es Trabajo integral Experiencia en el sector Insonorización Diseño Ingenova es la solución ¿Cómo estás Iván? Pues aquí estamos Presentándoos otra sorpresa De Ingenova Sorpresa en la calle Cervantes No creo que lo que tenemos Lo que tienes a tus espaldas ¿No? Pues sí Lo vais a ver que sí Lo vais a ver Además que este local Realmente se llama Koi Porque es un japonés Un japonés que nos han regalado Estos empresarios Que apuestan por la ciudad de León De una manera definitiva Y nos han permitido Realizarles la obra Que está al lado del clandestino Pero no No es el clandestino Se debería llamar así Pero no Es el Koi El japonés Uno de los mejores japoneses de España Vais a ver que entrada Tiene más singular Y más bonita Realizada además unos materiales Totalmente imperecederos Yo creo que lo mejor Es que lo veáis Pues si quieres nos lo enseñas Pues vamos a ello Venga Pues aquí tenemos esta entrada Tan peculiar Y tan bonita Fíjate que entrada Para hacer totalmente independiente Un local de otro Cómo se ha resuelto todo esto A nivel decorativo A nivel de materiales Con unos revestimientos En microcemento En la totalidad de la pared Este suelo de hormigón Revestimiento en madera Esta iluminación especial Entramos por esta entrada Totalmente independiente Y subimos por esta escalera Realizada totalmente en madera Estos revestimientos Todo en microcemento Toda la pared Vais a ver Que está dada Con este tipo de acabado Aquí en Genova Ha hecho un gran trabajo Porque aparte de lo que es El acondicionamiento del local Aquí el edificio Se ha hecho un tratamiento Integral del edificio En cuanto a estructura Era un local muy antiguo Este es un local De hace muchísimos años De la ciudad de León Con problemas ya intrínsecos Pues porque ha tenido Déficit de actuaciones Entonces aquí Ha sido un trabajo Estructural importante Que es trabajo Que a veces No se ve Tenemos además Muy bien distribuido Todo Aprovechado al máximo Cada uno de los rincones Hombre Lo que pasa es que Vamos a ver Los diferentes espacios Esto es la sala principal Donde tenemos al sushi man Con la barra de sushi Como buen japonés Y luego aparte Tenemos otros espacios Más reservados Para círculos más cerrados Pero como os voy a presentar Que va a ser Lo repetía antes Me ha costado mucho convencerle Y es un lujo Para todos los que le conocemos Os voy a presentar al cliente Y nos va a enseñar Las maravillas de este local Aquí tenemos al protagonista Iván Aquí tenemos al protagonista Que es uno de los dueños De este maravilloso local Pero además Aparte de ser dueño En este caso Que muchas veces Nos preguntan Oye, pero este local La decoración Que participó Pues en este caso La decoración es obra y arte De esta persona Alguna que no está aquí también Pero que eso mejor Que nos lo cuente él Tony, háblanos un poco De lo que habéis hecho Aquí en el establecimiento Sobre todo En cuanto a la decoración Bueno, en cuanto a decoración Primero lo que hicimos Es una intervención Bueno, primera cosa No solo de la decoración mía Sino de mía Y de mi pareja De Lita Vamos a ser Justos Sobre todo La parte importante Fue que hicimos Una obra muy importante De restauración Del edificio en sí Porque estructuralmente Estaba muy afectado Era pues un edificio antiguo Que estaba muy afectado En eso Pues Iván Pues nos echó una mano Muy grande Porque es verdad Que fue una obra complicada Porque nos encontramos Con mucha deficiencia Directónica Cuando llegamos a él Se solucionaron Todos esos problemas Se reforzaron estructuras Se reforzaron Paredes maestras Bueno, en fin Se saneó todo ¿Se ha actualizado el siglo El edificio al siglo XXI? Y después pasamos Pues a la fase que Bonita A la fase que todo el mundo ve Que es Pues eso La piel que vemos ahora Que es la decoración Que es en realidad Lo que nos gusta A nosotros Aparte de la gastronomía En el local Aprovechando la arquitectura Propia de la casa Hemos intentado Pues integrar Los diferentes ambientes Que había en la casa Pues eso Costa de tres salas Diferentes Como eran Parte de ellas Habitaciones ya en sí Y después Aparte de eso Nos hemos encontrado Determinadas sorpresas Como por ejemplo Este dragaluz Que hay arriba Que cuando lo hemos descubierto Nos hemos dicho Pues esto hay que integrarlo Dentro del local Aporta luz natural Y da un ambiente especial Con esta techumbre antigua Original de la casa Con madera original Con estas vigas Que aporta un componente especial A local Y van Y van Supongo que clientes Como Tony Son los que a Ingenova Le encantan Porque le da opciones Como Tony Son los que nos enamoramos De ellos Es que es así Y luego por ejemplo Queremos Mira una cosa Que si queremos enseñar Que es una sorpresa Ingenova Que evidentemente Selección del cliente Es esta moqueta Es una moqueta Toda continua Pero que está hecha en baldosas O sea son baldosas realmente O sea estos son baldosas Para que por ejemplo Cuando se cae Esa copa de vino Que mancha Pues se puede coger Retirar solo la baldosa Y no afecta La totalidad de la moqueta Tenemos una parte principal En la que el atractivo Yo creo que es Dos atractivos Uno es ese jardín vertical Con el que jugamos Con el que comunican Los dos espacios Se puede estar cenando Aquí viendo a la vez Un poco la evolución De abajo Que abajo tenemos Clandestino Gastrobar Que es un ambiente Más urbano Más dinámico Más cañero Y aquí es más tranquilito Y aparte Estás viendo A los subsiments Cocinando en directo Viendo como preparan El pescado Como preparan Los cortes de pescado Que es un lujo León creo que es una novedad Interrumpo a Toni Pero es que hay que venir Hay que venir a comer Y a verlo Porque es una apuesta Muy Yo no voy a decir arriesgada Porque es éxito seguro Hay que venir a descubrirlo La segunda zona Ya el reservado La segunda zona El reservado Un ambiente mucho más íntimo Un ambiente que nos permite Pues una reunión Tanto de amigos Como de empresa Como de cualquier otro tipo De reuniones Tanto cerrada Como tenerla abierta Pero bueno Con un ambiente mucho más disgeto Si se quiere hablar Si se quiere estar más Más tranquilito Y después por último Tenemos esta zona Que a mí me encanta Que es lo que os decía Que tienes esta luz cenital Que da un aspecto especial A todos estos cuadros Aquí hemos intentado Jugar un poco con el arte Tanto en el graffiti Que tenemos arriba Que lo hace Sergio Hace un chico de aquí De León Que es un monstruo Como pues Con estas fotografías También es de una Fotógrafa de León Y estas que son Que tenemos aquí en el pasillo Que son parte de la obra De lo que hemos hecho De la intervención Que hemos hecho Durante la reforma Es totalmente leonesa Si, si Como tiene que ser Aquí apostamos Por el producto leones 100% Pues nos ha encantado Muchas gracias Por habernos enseñado Vuestra casa Muchas gracias a vosotros Otra sorpresa en Genova Claro El próximo domingo otra Seguro Gracias por acompañarnos Hasta luego Adiós, gracias En viviendas De más de 12 años De antigüedad Puedes obtener Hasta el 20% Del presupuesto En ayudas directas Concedidas por el Ministerio de Fomento Y la Comunidad Autónoma Para la eliminación De barreras arquitectónicas Y obras que promueven La eficiencia energética Descúbrelo en Genova Genova es Trabajo integral Experiencia en el sector Insonorización Diseño Ingenova Es la solución Y de un japonés A un chino Y es que nos vamos a conocer Una academia de chino La academia Jingu Es una academia especial Porque tienen unas técnicas Que ahora mismo Nos va a explicar El cómo son Para que la gente Aprenda este idioma Y además Nos ofrecen servicios De traducción Así que yo creo Que no voy a deciros Nada más Y vamos a conocer Esta academia de chino Que tenemos aquí En León Dicen que el chino Es el idioma del futuro Y por eso hoy Nos hemos acercado Hasta la academia Jingu Donde además De dar clases Con una metodología Un poquito particular También ofrecen servicios De traducción Del chino al español Y también al inglés Pues nos acompaña Sen Uno de los profesores De aquí De la academia de chino Cuéntanos Cómo empezó Un poco el proyecto De montar aquí en León Una academia de chino Hola buenas tardes Bueno pues Pensamos que el chino Está siendo un idioma Importante En el panorama mundial Y bueno Teniendo Habiendo crecido aquí En León Pues me parecía Interesante Contribuir un poco A la enseñanza del chino En esta ciudad Y Con las facilidades Que tengo De haber crecido aquí Con contar con mi familia Con mis padres Entonces decidimos Montar la academia aquí ¿Cuánto tiempo lleváis? Llevamos tres años Tres años Ya Y más o menos ¿Qué servicios ofrecéis? Pues ofrecemos básicamente Clases de chino Para niños y para adultos Nos tratamos principalmente En los niños Ya que bueno El aprendizaje en los niños Es más Es más sencillo Para ellos Y Aparte de eso También ofrecemos Servicios de traducción E interpretación De chino y español Y el inglés Aquí soy licenciado En traducción Pues si te parece Nos vamos Hacia las zonas Donde Bueno Las aulas Donde enseñáis A vuestros estudiantes Vamos ¿Cuántas clases tenéis? ¿Cuántos cursos tenéis? Ahora mismo tenemos Una treintena de alumnos De varios niveles Damos clases Prácticamente Todas las tardes Tenemos grupos Y bueno Dependiendo del nivel Pues bueno Si iré a una u otra tarde Claro Esta aula que tenemos aquí Es la de los más pequeñitos Me imagino Sí Es el de los pequeñines Aquí Lo intentamos hacer De Lo hemos Digamos Diseñado De una forma más Lúdica Más interesante El aula Con dibujitos Y luego también Aquí hay una televisión A la que conectamos Un ordenador Para ofrecer Contenido multimedia Y bueno Los niños La mejor forma De aprender Para ellos Es jugando ¿Y cuál sería? A lo mejor un juego Sí Yo no tengo ni idea De chino O sea ¿Cómo me enseñarías A mí por ejemplo Si fuera un niño? Si fueras un niño Pues mira Te enseñaría Un vídeo Y te hablaría de ello Si sale Por ejemplo Unos animalitos Pues digo Este animal Es como se dice en chino Hace este sonido Y vamos a imitar Vamos a repetir Cosas así ¿Y los mayores? ¿Cómo aprenden los mayores? ¿Tienen un aula para ellos? También Un poco ya Con menos dibujitos Con menos dibujitos Un poco más serio ¿No? Y bueno Los adultos Pues nada Tenemos un libro de texto Adecuados a su nivel Y lo que hacemos Es un método En el que Bueno Es un método Que lo llamo Un método contrastivo Porque Bueno El chino Al ser un idioma Tan distante Y tan lejano Pues la gente Lo ve con un poco De miedo Quizás Porque bueno Simplemente es muy desconocido Pero realmente Lo que yo digo siempre Es que los idiomas Están hechos Para comunicarse Y ningún idioma Está hecho A propósito Para que sea difícil Aprender Entonces La clave está En entender ese idioma Entonces yo lo que hago Es comparar El chino Con el español Sacando similitudes Para que los adultos Tenga ese apoyo Es decir Si tú tienes algo Que es muy parecido En tu idioma Lo tienes como más Dices Ah pues me voy en eso Y me lo aprendo más fácil Básicamente Eso es más o menos Lo que empleo Al principio Luego ya El aprendizaje Va bastante mejor Porque ya la gente Comprende lo que es Y es más fácil Les resulta más fácil A los niños Aprender quizá Que a los adultos Porque ellos Lo absorben De una forma más natural En los adultos Hay que ser más Masticado Que digamos Somos más duros De mollera Los adultos Bueno Pasa algo parecido Con todos los idiomas En los adultos Ya que ellos Ya tienen un sistema De lengua En la cabeza Que es ese suyo El nativo Y claro Cuesta un poco más Pero igual Se puede aprender Vaya Y una vez que ya han aprendido Te reconocen Te dicen Oye pues esto era más fácil De lo que yo me pensaba Sí Muchos A veces Pues bueno Hacen así Anda pues A eso Y anda Es por eso Y sí sí Ellos también Van sacando sus propias conclusiones Y así Van aprendiendo Vamos que dentro de poco Vamos a tener A todo el león Hablando chino Bueno Esperemos que sí ¿Por qué recomendaríais vosotros Que todos los que nos ven Aprendan chino? Pues bueno Siendo la segunda economía del mundo Con perspectivas de ser la primera Yo creo que es muy interesante Aprender el sistema No solo en el aspecto laboral Sino que también China ofrece Una cultura Que es milenaria Y que es muy interesante Y oye Oye Yo como chino que soy Yo espero que mi país Pueda tener cada vez Un papel más importante En el programa internacional Y aprender Y poder enseñar el idioma A la gente Es como Contribuir un poco A esa expansión De mi país ¿No? Pues recuperamos aquí La posición de la entrada Aquí es tu puesto de trabajo Más habitual Por así decirlo Mientras no das clase ¿Y aquí qué haces? Pues aquí es donde hago Básicamente Los trabajos de traducción Trasbasar De un idioma A otro Los contenidos Sobre todo Aquí ayudamos Pues a empresas Que intentan Introducir sus productos A mercados chinos Y también Recibimos traducciones De organismos Sobre todo De turismo De muchas ciudades He traducido cosas Hasta de Málaga De Galicia Y ahí bueno Reciben turistas chinos Pues les interesa eso Y básicamente pues bueno Deciros que ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Y espero que vengáis a aprender chino con nosotros Nuestra compañera Patricia Muy fit Así que más que bio Qué mejor Con nuestra compañera Puri P. Life Vais a descubrir Qué es lo que nos ofrecen Llevar una vida sana y saludable Y a la vez comer bien Y variado Ahora es posible Aquí en el supermercado Más que bio Gracias pues a la participación De una doctora De Eva López Que aproximadamente Una vez al mes Tendrá sesiones Con todos los clientes Que estén interesados En seguir una dieta Vamos a conocerla Y aquí estamos con Eva López Que es pues la experta Que va a estar aquí Muy a menudo En más que bio Eva cuéntanos un poco Cuál es tu papel Bueno yo voy a venir aquí A pasar consulta Yo soy médico Especialista en medicina preventiva Y utilizo la alimentación Como herramienta No solo preventiva Sino también terapéutica Es decir Para personas que tengan Cualquier tipo de dolencia Desde que tengo una úlcera O tengo artrosis O artritis O tengo problemas intestinales O problemas Alguna enfermedad más grave También En fin Patología variada Sobre todo patología crónica Donde la alimentación Tiene Vamos es una herramienta Muy poderosa Para poder recuperar La energía y la salud Me imagino que con todos Los alimentos Que tienen aquí En este supermercado Es bastante fácil trabajar ¿No? Sí, sí, sí Vamos aquí está Todo lo necesario Para recuperar esa salud ¿No? O sea tenemos Bueno Primero hay una gama De bebidas vegetales Porque realmente Lo que se ha visto Que a nivel terapéutico Funciona Y funciona muy bien Son dietas Ricas en fibra Muy bajitas En alimentos de origen animal O sin alimentos de origen animal Y muy ricas En alimentos de origen vegetal Integrales Entonces En lugar de lácteo Del lácteo Al que estamos acostumbrados Pues hay toda una variedad De bebidas O de leches vegetales Que se pueden incorporar A nuestra alimentación Oye y ahora que veo por aquí La quinoa Espelta Todo esto está ahora Más de moda que nunca ¿No? Claro Porque hay una Una cuestión muy importante Es tomar el cereal En su forma integral ¿No? Sin refinar Estamos muy acostumbrados A tomar el trigo refinado ¿No? En forma de pan De pasta Y ahora Se ha visto que es muchísimo Más saludable Tomar el cereal Integral Por eso aquí tenemos Pan integral Y tenemos pasta integral Está por aquí Por otra Un poquito más adelante Y tenemos también Toda la sección De otros cereales Que cada vez se oyen más Como la quinoa ¿No? El arroz integral El cuscús El bulgur Que son todos Este tipo de alimentos Nos va a dar mucha vitalidad Mucha energía ¿No? Entonces En esta sociedad Que vamos todos Un poquito arrastraditos Incorporar el cereal integral Va a venir muy bien Cuando alguien viene aquí Acude a ti ¿Qué es lo que busca? Lo que decía antes Sobre todo Mejora Bueno, también Desde perder peso Que también es un reclamo Pero perder peso De una forma Que tus alumnos se resientan Y de una forma Que luego lo puedas mantener En el tiempo ¿No? A cualquier tipo de enfermedad ¿No? O sea De verdad que es Es muy mareado O también problemas Con el estrés Dificultades con el sueño También este tipo De situaciones Las abordamos En la consulta A través de la alimentación Cuando alguien viene aquí Que marcha con una dieta Para seguir a diario O cómo funciona Sí Yo lo que pongo Es un plan personalizado Para cada persona Donde le digo Que tienes que desayunar Que tienes que comer Y que tienes que cenar Y eso que lo haga Durante unas semanas Hasta que nos volvemos a hacer A ver Para ver el seguimiento ¿No? También fijaos Aquí tenemos Algo que para mí Es fundamental Que son recuperar las legumbres En nuestra dieta mediterránea Por favor ¿No? Las alubias Las lentejas Algunas otras Que a lo mejor Conocemos un poquito menos Como la soja negra O los guisantes secos Que esto es algo Que mucha gente no conoce Pero se cocina igual Que el garbanzo Están deliciosos Entonces Yo soy muy pro legumbre Porque es una fuente De proteína Mucho más saludable Que otras Eva cuéntanos Qué es lo que tiene que hacer La gente que esté interesada Que quiera acudir aquí Pues bueno Básicamente Llamar a Más que Bío Y ahí ya Pues reservan Les explican Y reservan Para hacer la consulta O sea que se hace A través de la tienda ¿Cada cuánto tiempo Te vamos a ver a ti por aquí? Cada mes más o menos Voy a estar viniendo Pues nada Ya lo saben Para cualquier duda Cualquier interés En consultar con Eva Pues aquí en el supermercado Más que Bío Estará todo disponible Para llevar una vida saludable Sí Sobre todo para recuperar La energía y la vitalidad Y la salud Pues les esperamos aquí En Más que Bío Después de descubrir Las cosas tan ricas Que nos ofrecen En Más que Bío Nos toca deciros adiós Nos despedimos Porque este 8 más Sin verano 2016 Ha llegado a su fin Ha sido un placer Acompañarles a todos ustedes Por todas las piscinas Y todos los sitios En los que mi compañero Javier Sánchez Y yo hemos podido estar Así que vamos a decir Adiós a este verano Pero sobre todo Vamos a decir Hola a esta Nueva temporada Que tenemos de invierno Por delante Que os traeremos Cada sábado Y que no os podéis perder Nos despedimos Desearles muy buena noche Y sobre todo decirles Que mañana A las 9 de la noche Les esperan mis compañeros Del 8 Magazine Leandro Lechelar ha patrocinado 8 Magazine León Extra La Luz La Luz La Luz La Luz La Luz Gracias por ver el video.